Tropas de la 30ª Brigada, en coordinación con el Cuerpo de Investigación del Crimen Organizado Nº 5 de la Policía Nacional, dejaron al descubierto un depósito ilegal empleado para almacenar material de guerra. Realizadas las correspondientes labores de inteligencia por parte de los hombres del Gaula Norte de Santander, llegaron hasta zona rural del municipio de Sardinata, donde se encontraba oculta la munición que pertenecería al grupo armado organizado Pelusos. En el lugar, la subestructura Eliseño Torres Villalba tenía almacenado 1.550 cartuchos calibre 7.62 mm que habían sido guardados de manera paulatina y que pretendían usarlos en atentados en contra de la población civil, los activos estratégicos de la nación y la fuerza pública en el departamento. El material de guerra fue dejado a disposición de la autoridad competente, quien determinará la procedencia de la munición.